¿Qué hay en tu mirada? Me fascina, el celular, el mar y el monjo ¿Qué hay en esa forma en que caminas? ¿Qué me hace sentir que me voy a morir? Me pongo mal Me pongo mal ¿Qué me hace temblar y no me dejan pensar? Me pongo mal Me pongo mal Me pongo mal Me pongo, me pongo, me pongo mam Sé que me ves Como un tipo loco Es que es masonable Pues sí Pero ya muy pronto Seré tu hombre Y yo te suena de ti Me pongo, me pongo, me pongo Me pongo muy, muy mal Me pongo, me pongo, me pongo Me pongo, me pongo mal Yo sé, me pongo muy, muy mal Me pongo, me pongo, me pongo mal Me pongo muy, muy mal Me pongo, me pongo mal Yo lo sé, me pongo mal Me pongo muy, muy mal ¡Suscríbete al canal!